José Jiménez, morador del barrio Palandacocha, logró recuperar su camioneta tras ser reportada como robada a nivel nacional por el número de emergencias ECU-911. Al momento que solamente recibí una mala noticia de mi esposa que me comunicó de que se habían robado la camioneta, yo me sentí mal, no sabía ni qué hacer, ni qué pensar, nada. Entonces yo me vine hasta aquí, me puse mal, o sea, me traté de buscar, pedí ayuda a todos mis amigos. Las personas que se sustrajeron la camioneta Mazda, de placas PPB 1074 color rojo, la dejaron abandonada en el sector de Lumbaki. Yo tuve una llamada a las 4 de la tarde, cuando me encontraba buscando mi camioneta. Entonces el cual me dijo que la camioneta estaba botada a 2 kilómetros antes de llegar a Lumbaki, en la vía Maderos-Lumbaki. Entonces yo inmediatamente me trasladé a este lugar a verle qué era lo que pasaba. Y el señor que me llamó me dijo que estaba la matrícula, estaban los números telefónicos, que en base a eso me llamó. Dije que yo era el dueño. Entonces le dije que por favor que me cuide ahí la camioneta, o si no llame a la policía. Pero el señor no quiso meterse en compromisos con la policía, ni ir a la ley, nada. Lo que él me dijo es vea, yo le cuido la camioneta, usted me da para las colas. Según el propietario de la camioneta, por fallas técnicas de su vehículo, quienes la tenían en su poder, la dejaron abandonada. Inclusive está marcando ya la pluma del combustible que estaba en cero. Está marcando amarillo, hay una alarma igual del aceite. Entonces, asustados de eso, parece que dejaron abandonados estos amigos de lo ajeno, estos ladrones. Si este robo se hubiera concretado, la pérdida para su propietario hubiera sido considerable, por lo que este ciudadano recomienda a la gente que tengan más precaución instalando sistemas de rastreo satelital y alarmas en sus vehículos. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.